Trabajadores de un negocio denominado Glitter, que se ubica en la avenida Venustiano Carranza, acusaron a empleados de la unidad de gestión del Centro Histórico de dañar el establecimiento y robar más de 90 mil pesos. Al exterior de Palacio Municipal colocaron sillas y mesas donde el representante Alejandro Vega Martínez informó que el viernes distintos órdenes gubernamentales desplegaron un operativo. Entramos en el negocio realizando lo que es el corte y el pago de la nómina. En eso viene un séquito de autoridades, entre Gobernación, COFEPRIS, la Unidad de Gestión del Centro Histórico, incluso la Guardia Nacional, para revisar nuestro lugar. Nosotros no tenemos ningún problema que se nos hagan los operativos. Los quejosos compartieron videos del Día de los Hechos. Al momento de la grabación solicitan a la autoridad una orden para haber entrado y se les responde que tenían una actividad, es en la contingencia. ¿Me muestran su orden para pasar? Insistió que el sitio se encontraba cerrado y el personal de la unidad de gestión ingresó a la fuerza. Ya que nos rompieron la puerta, el candado de ahí de la entrada, y agredieron a una persona de la comunidad que es un compañero de nosotros, aventándolo. Afirmó que dos trabajadores de la Administración Capitalina fueron los que allanaron. Aquí está la evidencia de que rompieron la puerta. Dijo que de forma colectiva promoverían una denuncia tanto contra el funcionariado presuntamente responsable, como hacia la misma unidad de gestión. De todo el despapalle que hicieron ellos, se perdió ese efectivo. Entonces, también vamos a proceder legalmente contra esa cuestión, porque nos dejaron sin nómina todo el personal. Por su parte, Francisco Javier Ferrusca Reyes, quien asimismo trabaja en Glitter, condenó que de esta y otras dependencias haya hostigamiento continuo. Hizo énfasis en que el establecimiento del que se platicó tiene por enfoque la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual y queer. Se hace a burlarse de uno porque somos personas iguales que ellos. No somos extraterrestres. Estamos laborando. Hemos recibido agresiones, golpes. Con Imagenícito Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.